Estudios principales de HCH Televisión Digital, en efecto, ubicados a esta hora desde el Boulevard del Norte, justamente enfrente del Mercado Zonal Belén en Comayagüela. Una persona del sexo masculino ha sufrido un accidente de tránsito tipo atropellamiento. Al parecer, un motociclista es quien lo habría embestido ya en estos momentos. Principalmente en su cabeza. Bueno, le están manifestando que se siente, pero allá va, miren, y va bastante herida su cabeza. Y lo que pasa es que esta persona anda en estado de ebriedad y se quiere ir así herido. Ha quedado una poza de sangre aquí en medio del pavimento en donde ha sido atropellado esta persona y observamos que son heridas graves. Porque se está haciendo el llamado constante al 911 y no contestan, no dan una respuesta para poder enviar una ambulancia hasta este lugar. Lamentablemente ya ha ocurrido otros casos que personas se han muerto producto de la tardanza de las ambulancias del 911. Es problema esta situación porque no se dan abasto. Solo hay dos ambulancias, según lo que han informado, funcionando y pues las personas necesitan ser atendidas y trasladadas a un centro asistencial. Esta persona que está, como repito, tiene golpes severos en su cabeza, heridas que tienen que ser atendidas en un hospital. La policía municipal y también están dando aquí vía porque el congestionamiento es bastante fuerte aquí en el Boulevard del Norte. Se está a la espera para que pueda llegar una ambulancia y atender a esta persona que tiene severos golpes en su cabeza luego de ser atropellado por una motocicleta aquí en el Boulevard del Norte. Con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora, compañeros, retorno a los estudios principales.